Cinco días cumplieron los internos de la cárcel de Palo Gordo, Sinagua, los cuales han tenido que enfrentar dificultades por la falta del vital líquido. En cumplimiento de su función social, el acueducto de Bucaramanga asistió con un carro tanque para calmar las necesidades de los reclusos. Nosotros intentamos hacer el abastecimiento hace tres días, sin embargo, encontramos que nuestro carro tanque tiene unas especificaciones de ancho y altura que impiden la entrada directa al sitio del tanque de almacenamiento. Sin embargo, en este momento estamos evaluando un mecanismo que nos permita resolver el problema y de esta manera que puedan contar con más recursos. Estamos prestos a continuar para ver con nuestra experiencia qué aporte adicional podemos hacer en la solución de este problema. Entre tanto, se escuchan voces de preocupación entre la comunidad del área, pues semen que se presenta una dificultad similar a la de Piedecuesta. Nosotros, a diferencia de la Piedecuestaana, que tiene una única fuente, tenemos tres fuentes. Afortunadamente es un sistema interconectado. Esa infraestructura y esa interconexión nos garantiza que frente a cualquier problema que se presente en alguna fuente, que no es ajeno, de hecho hemos tenido altas turbidades en el río Suratá. Y afortunadamente por la existencia del embalse, hemos hecho sustitución de fuentes. La ciudadanía de Bucaramanga y del área metropolitana que se abastece puede tener la seguridad, que tenemos un sistema confiable. De esta manera el acueducto ofrece sus servicios para mitigar el impacto al municipio vecino que completa seis días sin agua.